Bueno, ya nos encontramos hoy día, veintiuno de enero del dos mil veintidós. Y estamos dando apertura a un nuevo taller, que en este caso estamos en el programa de competencias educativas tecnológicos, que es un programa del docente digital tres punto cero. Entonces, vamos a iniciar con nuestro taller de herramientas de Google. Las herramientas de Google, hemos trabajado, nuestro navegador, correcto, hemos visto Chrome, estamos viendo el tema de nuestro correo electrónico que en Gmail, y también en la siguiente clase ya vamos a ver Drive, luego vamos a ver Jamboard, y vamos a terminar con Class. Y por ahí viene un regalito, ¿Sí? Un regalito más bien. Eso vamos a hacerlo en día sábado, tal vez, la siguiente semana ya les estaría anunciando. Nuestros horarios son los días jueves y viernes de ocho a diez de la noche. Me imagino como ayer nos hemos quedado un poquito, ¿No? Nos hemos quedado un poquito más de tiempo, ¿No? Udía sí, ya le han dejado durmiendo, ¿No? A las personitas por ahí que se quedan despiertos, ¿No? Ya. Entonces vamos a pasar a email directamente, vamos a dejar de compartir esto. Ok. Si tienen de antemano sus consultas, hazlo por favor, ¿Verdad? Muy bien, entonces, este es nuestro correo electrónico, ¿Correcto? Ahí nos encontramos en nuestro correo electrónico, el día de ayer habíamos visto todo lo que era la personalización, ya sea del aspecto, ¿Correcto? El fondo, ahí tenemos la imagen, eso habíamos visto, luego también habíamos visto el tema de las pestañas que tenemos por aquí, luego habíamos visto el tema del panel de lectura. Los paneles de lectura nosotros podemos configurar, ya sea para ver al lado derecho, o si no, en la parte inferior, cuando nosotros vamos a ir a leer nuestros correos electrónicos. O simplemente dejamos aquí en sin división, para que nosotros podamos ver de esta forma, ¿No? Regresamos por aquí, es de la forma, ¿No? Normal de un correo electrónico. A veces, ¿No? Estamos aquí, regresamos aquí, también sirve, pero mejor, abres aquí, aquí hay una flechita, por aquí, abres y regresas de esa forma. Pero aquí en panel de lectura, cuando hablamos, panel a la derecha, no hay la necesidad de hacer ingresos. Simplemente, esto se divide en dos partes, con los correos electrónicos ahí listado, y al otro lado, veremos, en este caso, el contenido del correo electrónico. Quedaba pendiente, para esta noche, lo siguiente, configuración, nos dirigimos a configuración, luego veremos, ver todos los ajustes. En este lado, ajustes, estábamos ingresando a, a esta parte, a ver, vamos a chequear aquí, vamos a duplicar, duplicamos, nuestra pestaña, esperamos un momento que cargue, ya, cuando nosotros redactamos un correo electrónico, esto vamos a eliminar, para, para evitar, ya, vamos a evitar. Ayer, recuerden, ¿no? En un momento que enviamos correo electrónico, por ejemplo, aquí, esta de aquí, ah, ya, la, la de, la extensión que hemos instalado ayer, ¿no? A ver si me regalan, por favor, sus correos electrónicos, un par de correos electrónicos, por el chat. No es para hackear por si acaso, ¿ya? Solo para enviar y probar el correo electrónico. A ver, uno o dos correos, por favor. Gracias. Ah, ya tengo un correo electrónico. ¿Para qué se corrió el electrónico? Para aquí, para probar con los mensajitos, ¿ya? Ya. Gracias, gracias. Gracias por la agüita. A ver, vamos a poner aquí, al momento de que ustedes ingresen, en silencio, ¿ya? Pero sí está en silencio. Claro. Ah, ahora sí encuentran silenciados. Ups, ¿quién habrá hecho? Ya. Listo. Vean, en esta parte, ¿Qué pasó aquí? Veamos, ¿no? Ahí, después nosotros podemos elegir de tres formas. Ahí dice para, ¿no? Y ahí abajo aparece cc y cco. Los nombres. Ese parece normalmente cuando nosotros enviamos, ¿no? Mira, entonces vamos a poner un correo electrónico más aquí. Por aquí. Y aquí, ¿ya? ¿Me confirman, por favor? ¿Me confirman? Ya, lo siguiente. Observen. Bueno, cuando yo envío, ahí, cuando dice para, en ese caso, el correo que dice Frecia, se va a enterarse de que también he enviado a Jecana. ¿Correcto? Además, ellos verán que he enviado el correo electrónico a Liliana Pacheco y a Magri. ¿Sí? Pero no se van a enterar de que he enviado a Collazos. ¿Correcto? Esa es la diferencia. O sea, a veces enviamos un correo electrónico, así como, recuerdan, oficios y cartas, enviamos, ¿no? A ver, eso normalmente, ¿no? Un informe. Un informe tal, pero con conocimiento a tal. Y colocaba de esa forma. Los correos electrónicos de igual manera funcionan. Pero ahora, aparece en correo electrónico y en correo electrónico en conocimiento oculto. O sea que, nadie de esas, de las personas que hemos enviado se van a enterarse. Ahora, cuando nosotros colocamos todos los correos electrónicos en para, ahí aparece en el listado de correos electrónicos. Pero sí, yo quiero que los correos electrónicos lleguen a cada uno como si hubiese enviado solo a una persona. O sea, de forma personal, aquí tienen que poner con conocimiento oculto. En esa parte, a pesar de que tengas un listado de correos, ¿sí? Solo ahí te aparece como si te hubiesen enviado solo a ti. Y eso es lo que vamos a ver aquí. Por ejemplo, a ver, ahí hemos enviado, ¿no? Entonces, Frecia se va a enterarse de que hemos enviado a Liliana y a Magui, igual que Cana. ¿Correcto? Pero Frecia no va a ver el correo electrónico, o sea, no aparece ahí, no se va a enterarse que hemos enviado también en ese grupo a Collazos y Ed Cabrejo. Asunto, siempre le ponemos verificación y aquí terminamos, ¿sí? de esa partecita. Verificación, hemos puesto hola. Para el siguiente voy a tener mi texto. Ya. Listo. Veamos. Ayer, ¿no? Digamos aquí estamos enviando este correo electrónico y luego nos enteramos de que falta algo. ¿Correcto? Y deshacemos. ¿Correcto? Ese texto aquí aparece, ese deshacer, ¿sí? Ese deshacer donde voy a configurar cuánto tiempo tengo para arrepentirme, por decir así. Y eso aparece aquí. En esta primera parte, en general, número de teléfono por aquí aparece, tamaño máximo de la página, eso faltó. Entonces nos saltea un poquito y deshacer el envío. Periodo de cancelación. O sea, yo tengo treinta segundos para arrepentirme. Tengo treinta segundos para deshacer ese envío. O sea, le pongo enter y tengo treinta segundos por ahí, ¿no? Tal vez faltaba algún dato y todo lo demás. Probablemente en tu correo electrónico ahí esté con cinco o si no con diez. Eso tienes que ponerlo tal vez veinte o treinta, dependiendo. Yo le pongo el máximo. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que me ayuda aquí cuando esté enviando un correo electrónico. Casi no se ve la pantalla. Ups. Ya. Voy a ampliar entonces para que pueda visualizar. ¿Listo? Pero igual estoy aquí poniendo la resolución. ya me imagino que gracias, ¿no? Ahí. Ya. Ya. De igual forma, ahí por favor ayuden, ¿no? Yo puedo también aquí acercar, pero la resolución de la computadora no me ayuda mucho. Por ejemplo, vamos a acercar lo siguiente. No me ayuda mucho. Aquí vamos a colocar. No me ayuda mucho. Ya se pone así, ¿ya? en esa parte. Ya. Ya sí se puede ver perfecto. Entonces, como les decía, cuando regresamos en esta parte, este es el número, ¿no? que dura el tiempo para deshacer, en este caso, el envío. Treinta segundos. Puedes trabajar con cinco. Voy a ponerle, por ejemplo, cinco. Pero recuerda, tienes que poner guardar cambios. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Cuando voy a poner cinco, al momento de enviar, rápidamente va a desaparecer. ¿Sí? Miren, observen por favor. De eso, faltaba actualizar, ¿no? Faltaba actualizar. Ya faltaba actualizar porque estoy en la otra ventana. Con cinco, entonces, te sugiero que puedas cambiar esa opción, esta opción, por lo menos a veinte o treinta. Yo lo dejo en treinta. ¿Ya? Entonces, ahora, vamos a enviar. Enviamos. Puedes hacer, puedes hacer, y aquí agregar algo más, algún texto, un correo electrónico, por ahí, no está adecuado, y todo lo demás. Y le pones enviar, ahora sí, ¿no? Cancelas esto, ya automáticamente se ha enviado. Ya. Ahora, lo siguiente. Por ejemplo, en esta parte, en una pista, en esta vista, ¿correcto? ¿Cuántos correos electrónicos me aparecen a mí? Cincuenta. O sea, yo, por ejemplo, aquí en redes sociales, aquí veo cincuenta. ¿Y cómo aparece eso? Aquí vas a observar, aquí arriba, en esta parte, uno de cincuenta. ¿Sí? Aquí tengo cincuenta correos electrónicos. ¿Y eso dónde se ve? En esta parte dice, tamaño máximo, mostrar cincuenta conversaciones por página. Entonces, tú puedes esto reducir a veinte, quince, diez. Y si pones diez aquí, ¿qué es lo que ocurre? Ponemos, guardar cambios y observa, solo son diez correos electrónicos. ¿Ya? Entonces, por ahí me decían, ¿Cómo puedo eliminarlo los correos electrónicos? Esos correos electrónicos, ayer creo que me preguntaban ese detalle, entonces yo voy a hacer lo siguiente. Aquí tengo el social, voy a dirigirme. Aquí colocaré cien. También hay una otra forma, aquí voy a poner cien. Es una manera más fácil para que puedas borrar los correos electrónicos. ¿Ya? Ahora entonces, en esta parte, te aparecen cien correos electrónicos. ¿Sí? Ahí están los cien correos electrónicos. ¿Y cómo sabes? Aquí arriba te aparece uno de cien. ¿Correcto? Entonces, tú te puedes dirigir a social y en esta parte puedes eliminar. ¿Ya? Aquí eliminas todos con esta flechita de aquí. Indistintamente también puedes eliminar uno por uno, ¿No? Así puedes eliminar. Yo te sugiero de que puedas eliminar por aquí. Seleccionar todo. Seleccionas todo y luego eliminar. Ya cargando. Se ha eliminado, pero solo de esa vista. Y todavía puedes deshacer. Se han enviado a la papelera cien. Corredos cien correos electrónicos. Seguimos. La siguiente hoja, ¿No? También puedes hacer. Es una forma. Seleccionas y eliminamos. Ya, a ver, ahora sí voy a voy a ver las preguntitas y puedo deshacer, ¿No? También. A ver. Ahí dicen, casi no se ve la pantalla ya. Estoy ayudando un poquito. Aquí voy a subir un poquito más grande. Ya, sí, efectivamente, si estamos en nuestro teléfono, ahí con nuestros deditos ampliamos, eso sí se puede, ¿Ya? Si estás en la computadora, así como tú estás, como yo estoy viendo, tú también espero que estés viendo, más pequeñitos, no creo que estés viendo. Ya. Ah, eso del cese, aquí, eso del cese, ya vamos a eliminar esto, ¿Ya? Sí, hace rato. Ya un momentito, por favor. Ya. En esta parte, en el destinatario, un momentito, por favor, es por internet. Sí, ya, ahora sí, por internet, pero, ¿Qué me pasó? Ya. Voy a cerrar esto, ¿Ya? Hasta en los mejores sitios pasa, el internet de aquí está un poquito inestable, por favor. Ya. Ahí ya respondemos, por favor, a las preguntitas. ¿Qué me pasa? Ya. Entonces aquí, ¿No? La pregunta que nos decía. En este para, es cuando tú envías un correo electrónico de forma normal, con conocimiento, es que, ¿No? Enviamos a estas personas, a un grupo de personas, imagínate, el principal sea, por ejemplo, al, al director, ¿No? Y ese con conocimiento, por ejemplo, hacia, ¿Con quién? Al subdirector, ¿No? Con conocimiento al subdirector, pero con conocimiento oculto, puedes enviar también al coordinador. Entonces, el director, y por ahí el subdirector, no se van a enterar que acabas de enviar, en este caso, al coordinador. Para eso te sirve. Además, si tú envías, en esta parte, para, o con conocimiento, los demás se van a enterarse que, has enviado a las personas, pero cuando envías con conocimiento, o con conocimiento oculto, ese, correo electrónico, llega, de forma independiente, para cada uno. O sea, sin lista de correos electrónicos. Ok. Gracias, Edgardo. Muy bien. Entonces, eso para chequear. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿Qué me dice? La diferencia de correo electrónico para el CC, ¿No? El CC es con conocimiento, con conocimiento, y el CCO, con conocimiento oculto. Eh, se puede eliminar un correo enviado, eh, justamente, Yuli, te decía, tenemos, en este caso, treinta segundos, para, cancelar el envío. Y eso, y esa configuración, podemos hacer, desde este punto, de esa parte, aquí, ¿No? Ahí podemos hacer, dice, periodo de cancelación de envío, treinta segundos. Pero, un correo, en este caso, enviado, no se puede eliminar. Claro, hay extensiones. ¿Y hay extensiones que me, sí, hay extensiones. ¿Qué más dice? Ya. Notificaciones y foros. Perfecto. Ahora vamos. ¿Qué extensiones me recomienda? Depende que quieres hacer con tu correo electrónico. ¿Ya? Por ejemplo, aquí, este correo electrónico, tiene, ¿No? calendario, el task, ¿No? El keep, contactos, aquí el, el mergo, y también puedo descargar otros complementos. ¿No? En un momentito vamos a ver eso, ¿Ya? Cómo funciona. Entonces, aquí puedes utilizar complementos o directamente extensiones. Definitivamente dependiendo para qué uso le vas a dar. ¿Ya? Ok. Eso de las notificaciones, antes, antes, ya. Entonces, esta parte ya hemos visto, ¿No? Nosotros podemos configurar 100 correos electrónicos, 100 conversaciones por página, y también el periodo de cancelación. Ahí dejamos esto. Entonces aquí, voy a dirigirme aquí, entonces aquí veo 100 correos electrónicos. En social, igual, aquí, veo 100. Entonces de esa forma, puedes eliminar también los correos electrónicos, ¿No? Aquí. De esa forma eliminar. Aquí archivar, en esa parte también puedes marcar como spam, y eliminar ese, toda esa selección que has hecho aquí, ¿No? En social principalmente. Eliminas, o sea, estamos mandando a la papelera. Ahora, para que podamos activar las notificaciones y foros, y ahí estamos, 110, ya. Nos vamos, nos dirigimos aquí en configuración, hay dos formas, pero la, la forma más fácil, aquí está donde está densidad, temas, y más abajo, tipo de bandeja de entrada. Después de ese tipo, ¿Cómo hemos ingresado? Aquí, tu foto, aplicaciones, de Google, al costado de una rueda, configuraciones, y, te deslizas, hasta, tipo de bandeja de entrada. Lo primerito aparece, predeterminada, y colocas personalizado. En ese personalizado, probablemente, de ti esté así, o de algunos están así. Entonces, lo que tienes que hacer es un check, en social, promociones, probablemente esté así, y ahora tienes que activar notificaciones y foros, y, luego le pones guardar. ¿Sí? Probablemente, como te decía, estaba así de ti. ¿No? Principal, social, notificaciones. Ruedita, personalizar, y activas notificaciones y foros, y guardar. Y ahí tienes, y a las pestañas, ¿No? Social, promoción, notificaciones y foros. ¿Dónde ubicas? Aquí arriba. ¿No se ve? En esta parte. Ahí está. Configuración. Aquí está. ¿No? En la parte superior derecha, al lado de los nueve puntitos. Claro que sí. Gracias, Patricia. Ahí está. Al lado de esas, de aplicaciones de Google. Perfecto. Ya seguimos entonces, viendo esta parte, ver todos los ajustes. Ya. Entonces aquí, depende de ti, ¿No? Yo le voy a dejar en 50. Siempre después de eso, le puedes guardar. Así. ¿Cómo te sale? A ver, comparte tu pantallita, Frecia. Frecia. comparte tu pantalla. Ya. Ahí está. ¿Ya? A ver, te voy a activar el audio, ¿Ya? Un momentito. ¿Ya? Ahí, por ejemplo, a ti te sale, al lado derecho, derecho superior, ¿Dónde está tu foto? Tu foto, te ubicas, al lado, no, ahí, al lado, tu foto, luego al lado izquierdo, nueve puntos. Ahí está, esas configuraciones. En ahí le das click, y ahí tienes las opciones para bajito, un click. Entonces ahora lo que estamos trabajando, es la primerita, donde dice ver todos los ajustes, al momento de que hacemos click en configuraciones, nos aparece una ventana emergente, y lo primerito que aparece es ver todos los ajustes. Arribita, al lado derecho, ahí, dale un click. Es lo que estamos viendo, ¿No? Ahí aparece cincuenta, y efectivamente aparece cinco segundos, ¿No? Y ahora sí. Ahí tienes cambiado, ¿No? Nos tienes treinta segundos para arrepentirte. De eso vamos a seguir trabajando, ¿Ya? Ahora ya puedes dejar de compartir, por favor. Ok, gracias. A ver, espero que ahora sí se note, ¿No? Sí te sale igual, solo que estaba en otro lado, más grande te sale, ¿No? Pero sí te sale, ahí está. Dice de configuraciones. El único botoncito. Ya. Entonces ahí le hemos dejado, algunos están con treinta, veinte, yo le pongo en cincuenta, treinta. Ya. Ahora, aquí nos aparece también, algunos detalles, ¿No? Acciones para colocar el cursor sobre el elemento, habilitar acciones y todo lo demás. Por ahora vamos a pasar también a que hay imágenes, mostrar siempre las imágenes externas, correo dinámico, gramática, ortografía, están activados, autocorrección también. Al momento de que nosotros ingresamos texto en el correo electrónico, ya sea para enviar, ¿Correcto? O para programar, entonces ahí están activados. ¿Qué más? Lo importante aquí, lo que les mencionaba, ¿No? En esta parte, aparecen, probablemente de ti esté así. Así. Y estos, ¿Correcto? Estas estrellas, nuestras estrellas que aparecen aquí de colores, tú puedes activar. Tal vez en lugar de esto, no desees esa estrella de color amarillo, tú deseas de un color, por ejemplo, este color fucsia, azul o verde, también puedes hacer. Profesor, ¿Y dónde aparece eso? En esta parte. Para poder destacar, estas estrellas. Como por ejemplo, aquí no están destacados. ¿Y qué es destacar? ¿Qué es destacar? Nosotros, por ejemplo, destacamos, los correos electrónicos importantes. Cuando, por ejemplo, contenga, alguna clave para acceder, ya sean a las clases, o si no, alguna plataforma nos envía, entonces, ese correo, nosotros cada vez que estamos a ingresar, esto por ejemplo, ¿Bien? Aquí tengo los destacados. ¿Correcto? Estos son los correos destacados que estás observando, todos estos. Si yo no deseo ya, por ejemplo, esto sí es importante, no puedo, conferencia, ¿No? Por ejemplo, esto de aquí, IBM, gracias por asistir, creo que aquí, era una confi, creo que hay un certificado, algo, notificaciones, es, es cocha, ¿De cuándo es esto todavía? ¿Ya? Aquí aparece, ¿No? ¿De qué año? ¿De qué año nos han enviado? ¿De qué, de qué año todavía son? Estos, por ejemplo, todavía son del 2020, ¿No? De aquí del 2021. Eso de Mari también, ¿No? Por ejemplo, esto es destacado, porque aquí venía todo lo que era, lo que es, contraseñas, y todo ello para el correo electrónico, el link para el acceso de las clases, todo ello, entonces, por ahí, en este caso es destacado. Y eso destacar, ¿Para qué sirve? Todavía no me ha dicho profesor, por ejemplo, normalmente a nosotros nos envía un correo electrónico, pero después de unos días, unos meses, no encontramos, estamos buscando, a veces no tenemos la palabra exacta, ¿Sí? Entonces, ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer ahora? Simplemente, lo que nosotros vamos a hacer, por ejemplo, aquí, vamos a destacar, le damos un clic en la estrellita, y automáticamente, este correo electrónico, aparece en destacados. Ahí está. Curso de escuela, ¿Sí? Ahí está. A veces, pasa lo siguiente, ¿No? Estamos en esta parte, de los correos electrónicos recibidos, en promociones, muchas veces también, realmente hay promociones, que valen la pena. Entonces, de igual forma, a veces esas promociones desaparecen, ¿No? Entonces, ¿Qué es lo que pasa? ¿No? Aquí, por ejemplo, vas a destacar, ya está destacado. Y, cuando vas a ingresar, en un momento, más tarde, al día siguiente, lo que vas a encontrar, es tu correo electrónico, que has destacado, vas a encontrar, en esta parte. Aquí. ¿Estamos redundando o no? Estamos redundando. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a ver. Ahí está el instituto, ¿No? Y también, curso de la escuela, que ya habíamos destacado. Entonces, de esa forma, ya no, ya no estás buscando, todo el listado de correos electrónicos. ¿Ya? ¿En qué día me han enviado? ¿De qué haya destacado? Le pones, listo, con eso, ¿Ya? Ahora es tiempo. Seguimos entonces. Ahí te les leo el chat, ¿Ya? Ahí te les voy a leer el chat. ¿Ya? Entonces, ahora, esos destacados, esto de aquí, tú puedes destacar, como les decía ayer, con un clic, esto es con un clic, ¿Ya? Con dos clic, con tres clic, con cuatro clic. ¿Y cómo sacamos? Así están estos, ¿Ya? Así están. Guardar cambios. Así los vas a encontrar. Simplemente, esto vas a sacar. Por ejemplo, yo he sacado esto de aquí. Por aquí. Esta estrellita aparece con un clic. ¿Ya? Y este yelimet, 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 este aparece, cuando voy a hacer doble clic. Y este aparecerá con tres. Ya está ahí. Vamos a probar, mira. Guardar cambios. Ahora, si yo quiero destacar, por ejemplo, le vamos a dejar destacar esto, ¿Ya? Recibidos, recibidos. Quiero destacar esto. Entonces, si hago con un clic, la estrellita, dos veces, y tres veces. Ahí está. Entonces, hay maneras también de poder, en este caso, de destacar. Aquí solo voy a poner con una estrellita, y aquí con dos. ¿Ya? Entonces, de esa forma, estoy destacando. Tal vez que las estrellitas, son para los cursos. Esto, con el cheque, puedes destacar, por ejemplo, los correos electrónicos que te llegan del banco. Y esto, también, tal vez son los correos electrónicos del colegio, de tu hijo, o hija, ¿No? O de la maestría de algo, entonces puedes destacar de esa forma. Entonces, para eso, utilizamos, los destaques personalizados. ¿Ya? Y eso lo encontramos por aquí. Muy bien. Ok, Juan. Ya, esperemos que Julie, se, se restablezca bien tu internet. Si no, el video queda grabado. Aquí aparece nuestra foto, ¿No? Y aquí también podemos escribir todavía algún texto, sobre nosotros. Lo que, llegamos en esta parte, aquí en esta parte, es en este caso, nuestra firma digital. Por aquí vamos a eliminar. Cancelar. Aquí nos aparece, ¿Ya? Firma. En esta firma, si hoy día nos vamos a centrar, lo siguiente, probablemente, de ti no aparezca, ninguno, ¿Correcto? Entonces, ¿Cómo lo creamos? Crear. ¿Sí? Crear. Recuerda, ¿Cómo ingresamos hasta ahí? Una vez más. Ah, no le he puesto guardar cambios, ¿No? Nos emocionamos. Y, guardar cambios. Salió de nuevo, ver ajustes, y por aquí, ya estamos de nuevo. Ahora vamos a crear, crear, una firma, aquí. Por ejemplo, normalmente ahí tienen dos o tres firmas, ¿No? Uno, simplemente, ahí te aparece, ¿Y cómo envío los correos electrónicos, ¿No? Por ejemplo, aquí yo tengo tres. Otro puedo crear, por ejemplo, como, a ver, vamos a ver, ¿Ya? Como el, como el profesor, o docente, de herramientas digitales, ¿Ya? Facilitador. Herramientas digitales, ¿Sí? Herramientas de Google, si no vamos a poner del taller, para que sea real. Herramientas de Google. Crear. Entonces aquí estamos creando. En esta parte, es lo que vamos a configurar, en este caso nuestra firma. Y esa firma, ¿Dónde aparece? ¿A qué aparece? Al momento de que nosotros, enviamos, un correo electrónico, te pide, ¿Dónde? Aquí hay una firma, como estás apreciando, ¿Ya? Los correos electrónicos, los textos, en un momentito, vamos a ver esto, ¿Ya? Nosotros podemos, deshacer, hacer, todo lo demás, ya al final vamos a ver esto, ¿Ya? Un envío de un correo electrónico, ¿Cómo debería ser? Y todo lo demás, los colores y todo. Aquí abajo también, esto también, vamos a ver en un momento. Aquí está, ya estamos viendo, insertar firma. Entonces al momento de que, inserte firma, por ejemplo, ahora aparece de forma personal. Puede ser como gerente general, ahí está. Puede aparecer, por ejemplo, como facilitador, sin firma, también yo puedo enviar, ¿Correcto? Entonces ahora, recién lo estoy creando, ¿No? El nuevo firma, entonces esa firma va a aparecer en un momento aquí, para que pueda seleccionar. El mío está aquí, ¿No? Ese es el correo que siempre envío con esto. Entonces aquí, lo que vamos a crear, es lo siguiente. Al momento de que yo creo esto, mira, pongo guardar cambios, y automáticamente aquí, ya aparece. Vamos a chequear aquí. En esta parte ya aparece. Todavía no aparece, ¿No? Vamos a actualizar. Aquí también. O por lo que no he hecho todavía. Vamos a ingresar entonces el texto. Ah, no se ha guardado. Ah, pues ya. Creamos entonces, facilitación. Facilitador, vamos a poner ya. Facilitador. Herramientas de Google. Ahí está. Ahí se está creando ya. Entonces aquí, voy a poner por ejemplo, a mi nombre. Listo. Aquí pongo igual, facilitador. ¿Sí? El número. Ya vamos a poner mi modo. Listo. Y por aquí, todavía por ejemplo, si tenemos alguna página, podemos poner Facebook. ¿Correcto? Entonces esto, puedo personalizar, ya sea el tamaño del texto, el color de texto, el fondo, puedo personalizar. ¿Con qué herramientas? Con estas herramientas que se encuentran en la parte inferior. Esto de aquí, son, tipos de letras, fuentes. Entonces, ¿cómo, cómo le damos fuentes? Seleccionamos, por ejemplo, mi nombre voy a seleccionar, ahora, selecciono, uno de los tipos. Por ejemplo, puede ser esto, va cambiando, serip, aquí, de esa forma, va cambiando, la fuente. O tal vez esta de aquí, sans serip, está bien. Y, la siguiente es para el tamaño, pequeño, normal, grande, y enorme. Para eso, debo seleccionarlo, perdón. Pequeño, normal, grande, y enorme. Yo lo voy a dejar aquí en grande, para que pueda resaltar. La siguiente opción, para, por ejemplo, quiero colocar en negrita, o sea, las letras que creo que estén más robustas, y también, la siguiente opción, cursiva. ¿Sí? Y si quedo subrayado, también hay subrayado. La siguiente opción, es el color de texto. En ese color de texto, al momento de que nosotros seleccionamos, nos va a aparecer dos opciones. Estas dos opciones, vamos a explicar, de esta forma. Aquí, el de rojo que voy a pintar, el de rojo, esto de aquí, como estás observando, es para el color de fondo. ¿Sí? Y, y esta parte, es para el color del texto. Ahí, son dos. Entonces debes elegir dos de estos. Entonces ahora, por ejemplo, yo voy a colocar, observa, yo voy a colocar de fondo, amarillo, ¿Sí? De fondo amarillo. Y el texto, de color azul. Ahí está. El fondo, amarillo y el texto, de color azul. ¿No? Ahora voy a cambiar, de color. El fondo, que sea rojo, y el texto, por ejemplo, puede ser blanco. Ahí está. Entonces, de esa forma, puedes darle también, en este caso, puedes personalizar, ya sea el color, el tamaño, y el tipo de las letras. Ahora vamos a dejar aquí, vamos a elegir, tal vez esto, y eso de aquí. Suficiente. Ahora, vamos a seguir personalizando. por aquí, muy bien, el número que resalte, ya. Ahora, aquí abajo, tengo el Facebook, ¿No? Aquí está el Facebook. Este Facebook, ¿Qué es lo que va a pasar? Yo deseo, cuando vean mi firma, al momento de que den clic en Facebook, eso direccione mi página de Facebook. Ah, entonces, vamos a, sacar el link de la página de Facebook. Vamos a sacar el link de Facebook. Ya. Estoy en otra página, entro en, en otro lado a Facebook. Y ahí te les voy a compartir. Y ahí ya voy a sacar, vamos a sacar ya esto. Aquí el internet, pero está terriblemente, inestable también. Ya. Ahora, lo que voy a hacer es seguir, seleccione Facebook, ¿Cierto? Todo el texto, y, voy a dirigirme, ya no, a ninguna de esas opciones, a donde aparece el enlace. En este enlace, voy a copiar. Todavía puedo modificar el texto, ¿No? ¿Correcto? Puedo modificar el texto, ya que voy a poner. Ahora aquí, yo lo puedo poner, en este caso, algún emoji, ¿No? Entonces, ¿Cómo colocamos emoji? ¿Cómo colocamos emoji? Aquí, yo quiero un dedito señalando. Entonces, puedes poner, clic derecho, emoji. Ahí te aparece emoji. La otra forma, ahí estás, el botón, Windows, lo que llamas botón de inicio, y el punto. También te sale igual. Entonces, ahí tienes los emojis, para que puedas colocar. ¿Sí? Ahí tienes. Por ejemplo, el dedito, ¿Dónde está? Ahí está, ¿No? Señalando así, Facebook. De esa forma, puedes colocar. ¿Sí? Todavía dice, probar enlace. ¿Sí? Todavía puedes probar. Sí, efectivamente, me llega, me lleva a la página. Ahí está. Entonces, le pones a aceptar. Y como estás observando aquí, así nos va a aparecer. Ahí nos aparece. Y arriba, también podemos colocar aquí, insertar imagen. Por ahí me va a aparecer alguna foto, tal vez. Ya tenían, por ahí, guardado mi firma. Ahí está mi firma. Esto voy a poner en la parte superior. O también alguna imagen podemos colocar, no simplemente, este, una firma, ¿No? Entonces allí, por ejemplo, voy a, colocar la firma. Ahí está la firma. Ahora, al momento, mira, aparece el andote. Hago clic encima, tamaño original, puedo eliminar, ya no me aparece, y de nuevo, voy a, sacar la imagen, ¿No? Esto está en el drive, ya, está subiendo en el drive. Ahí está. Selecciono, grande, mediana, y pequeño. De esa forma aparecería, en este caso, mi firma por aquí. Y luego, le voy a poner guardar. ¿No? Y todavía, si quiero centrar esto, selecciono, yo puedo centrar, ¿No? Puedo centrar, o si no, también, esto puedo poner al lado derecho. Yo lo voy a dejar ahí. ¿Qué más puedes hacer? Puedes enumerar. Aquí ya puedes eliminar formato. Puedo eliminar, por ejemplo, este formato, lo que aparece. ¿No? Estoy eliminando el formato. Entonces, esto, estará así. ¿Qué más? Ah, también, las citas también puedo colocar. ¿No? Y, también, por ejemplo, yo deseo que estos de aquí, esto, esté un poquito más al lado derecho. Entonces, ¿Qué es lo que hago? De esa forma, entonces puedo mover. Y con eso, regreso. Y aquí tengo, lista de viñetas. ¿No? Y así me aparece, con listado de viñetas. Y ahí está la firma. Ahí está. Y ahora le pongo guardar. Voy a verificar si apareció. Ya ahí está, ¿No? Sí me aparece ahora. A ver, vamos a chequear los, los mensajitos. Ah, bueno, Benito, yo utilizo dos pantallas. Sí. Con dos pantallas, trabajo, pero también, sin que vean lo demás, yo te recomiendo dos cosas. que tengas todos minimizados, todos tengas minimizados, todas las demás páginas, ¿Correcto? Tengas minimizados. Entonces, si tienes minimizados todas las páginas, el alumno podrá ver solo la página que en este caso está activo, ¿No? la ventana activa. Puede ser uno, ¿No? Y también es un poco tedioso, un poquito, cuando trabajamos en laptop, ¿No? Principalmente ahí tienes dos ventajas, pero ahora, este, a mí no se me hace un poquito difícil nada, porque trabajo con dos pantallas, no, todas las demás están al otro lado, y simplemente así como te estoy mostrando por aquí, ¿No? No te ganas con nada, porque ahorita estoy compartiendo la pantalla. Probablemente aquí está, ¿No? Ahí, por ejemplo, este, blog de notas, por aquí todavía, ¿Qué más está activa? Aquí tengo activo, ¿No? Ahí tengo otro navegador, ¿No? Y aquí tengo un PDF. Y eso no estás viendo aquí, ¿No? A pesar de que abra, no se abre a este lado, sino se abre al otro lado. Entonces, ese esfuerzo también, eh, la mayoría de los docentes han hecho, ¿No? Con doble pantallita. Claro, obviamente te va a costar un poquito más, pero ya te va a dar en este caso, la comodidad del caso. Listo. Entonces ahí tenemos, nuestra firma. Ahora, para que pueda enviar los correos electrónicos, está por aquí. Ahora sí, espero que ya me salga. Vamos a, actualizar. Eso también podemos hacer con control, R. Ahora sí, ya me sale, ¿No? Aquí todavía, ya se actualizaba también la otra facilitación. Ya. Entonces, ahora, si yo quiero enviar un correo electrónico, aquí estoy con, con la firma personal, quiero cambiar, entonces cambiaré aquí, facilitación, entonces al momento de que yo te voy a enviar, te aparecerá esto ahora. Adelante, Nelida. Ah, no pueden hablar, ¿Qué pasó? Nelida. Buenas, profesor, una consulta, cuando usted pone ahí la rúbrica de la firma, esa ya previamente la tomó foto o lo ha hecho la rúbrica en algo? Ah, muy buena pregunta. ¿Ya? Lo que he hecho es lo siguiente. A ver, he tomado una foto, he tomado una foto con mi teléfono. Tienes dos opciones, tienes dos opciones, ¿Ya? Tomas, toma la foto, lo importante es que tiene que estar en tu computadora después la foto. Puedes trabajar con, si tienes Canva educativa, Canva Edu, o si no, aquí puedes poner este remote BG y ahí te quita el fondo. Es que realmente, por ejemplo, el mío no tiene fondo. Vamos a chequear aquí. En esta parte. Aquí no tiene fondo. Ya no tiene fondo. No tiene fondo. Entonces, es recomendable porque a veces cuando le pones así, a no ser que la cámara sea buena, con buena resolución y saque con fondo blanco, ¿No? Si tiene fondo blanco, obviamente ya no necesitas quitarle el fondo. Pero si tiene fondo, aquí tienes que subirlo, ¿No? Remote. Subes aquí y esto es lo que quita los fondos. Ahí donde tengo la foto, o si no, ahorita lo vamos a hacer en este momento, para que usted pueda ver que sí se puede hacer. y esta es la firma, ¿No? Todos, a ver. Esta es la firma, ¿Ya? Que lo estoy colocando, que voy a colocar. Ya no, de esta es la que ya se ha apreciado, donde está mi cámara. Esa de aquí, ¿No se ve? Ups. Espero que se vea. Ahí está. Ahí se ve, creo, un poquito. De esa le voy a tomar una foto, espero que se vea. ¿Ya? Ahí le voy a tomar una foto. Y también el proceso, cómo, cómo hacemos, ahí te explico. ¿Ya? Ya después, ¿Qué es lo que haces? Yo te recomiendo una forma, claro, hay algunas aplicaciones, donde directamente, nosotros podemos compartir, ¿No? Ese, esa imagen, en tu computadora, claro que sí, y si no, pues, esa foto que acabas de enviarte, o mejor dicho, que acabas de tomar, ¿Qué es lo que vas a hacer? Te vas a enviar. Ya. Vamos a enviar. ¿Qué es lo que vas a hacer? Te envías por Whatsapp y abres Whatsapp Web en tu computadora. A ver si puedo mostrarte, un momentito. Ya. Ya. No te ganes con los demás. Pero aquí está. Ya. Un momentito, por favor. Ya. Y aquí está ya. Aquí. Vamos a descargar. Aquí está la foto. Es lo que he enviado. ¿Sí? Aquí está. Le damos un clic. Y vamos a descargar. Y se descargó. Ya no necesito esta pantalla. ¿Y dónde está la foto ahora? Aquí está. Ahí está la foto. ¿Cómo estás apreciando? A los mensajitos. Ya. Salió la firma ya. Perfecto. Pero ahí está la firma. Luego. Si tienes Canva. Canva Edu. Canva Pro. Ahí puedes también trabajar. Listo. Si tienes Canva. Antes regalaba cuentos Canva. Los que se ganaron en buena hora. Ya. Ok. Ok. Ups. ¿Qué pasó? No entra mi Canva. Ya. Bueno. Ya como es. Vamos a trabajar con esto de aquí. Recuerda. Te voy a enviar ahí. Remote. Desde aquí. Te voy a enviar el link también para que lo puedas utilizar. Y ya está. Se puede quitar el fondo también. Te toma foto. Le pega. Orba. Formato. Luego color. Y definir como transparente. También. También. En PowerPoint. También. Claro. Bien precio. Ahí nos va a dar un día. Las clases también de eso. Ya. Sería bonito ¿no? Que puedan compartir también. Si. Algunos no conocen. Definitivamente. Ya. Aquí está. Sube aquí. Ya está. Ya tiene fondo en blanco. Ahí está. Un cuadradito que estamos apreciando. Y luego simplemente no hay nada. HD. Ahí te cobra ¿no? De aquí simplemente lo descargamos. También creo que sí se puede. Ya. Ahí está. Ahora esta imagen. Ya no tiene fondo. Esta imagen que acabo de descargar ya no tiene fondo. Y esto de aquí que acabo de abrir hace un momento. Sí. Mira, mira, mira. Vean la diferencia. Esta de aquí. ¿No? Lo que no se nota mucho. Este de aquí es de la remote ¿no? Y ahí está. Esta es la imagen. Que he tomado ¿no? La foto. Se aprecia ahí. Ahí está. Allá. Yo pensé que era una pregunta. Ahí está la imagen que he subido. Y esta es la imagen que acabo de descargar. Ahí está la firma. Ahora ¿qué hacemos? Vamos a subir a Drive. Igual ya. No te ganes con... Entonces ya voy a tener mi correo para... Netamente para los talleres. Aquí a Drive nos dirigimos. O también directamente puede subir. Preferible para en Drive. Aquí está. Yo voy a subir a la carpeta general ¿ya? Ahí abajo va a aparecer la foto. ¿Dónde está? Aquí está. Hoy día somos. Firma. Vamos a poner así ¿ya? Para que podáis identificar. Ups, 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 ups. ¿Dónde está firma? Aquí está firma ¿ya? Ahí está la firma. Ya ahí está. Listo. Ahora sí voy a dirigirme por aquí. De hd. Ya esto entonces voy a quitar. Allí voy a poner lo siguiente. Imagen. ¿Dónde está? Aquí está firma. Seleccionar. Ahí está. Se cargó. Grande, mediano y pequeñito. Entonces mediano lo dejamos para que puedas visualizar. Y guardar camas. Voy a verificar. Voy a verificar si realmente ha quedado. Sí, se ha quedado. Entonces ahora al momento de que voy a enviar un correo electrónico por aquí. Un correo electrónico. Ya voy a buscar los correos electrónicos que me han facilitado por aquí. ¿Dónde está? Ya. Ya. Ya, firma. ya está, entonces ahora para enviar el correo electrónico todavía ese texto también yo puedo resaltar si hay algo importante por ejemplo aquí, selecciono y de igual manera así como he personalizado mi firma tengo para personalizar ¿correcto? tengo ahí tipo, fuente el tamaño para deshacer o para rehacer negrita, cursiva el tema de subrayados el color de texto relleno y el fuente mismo y también para que pueda alinear y también las opciones lo que te decía eliminar formato aquí también tengo el tachar en este caso también las sangrías sangría derecha sangría izquierda y también vista de viñetas todo eso entonces tengo aquí ahí vamos a enviar un correo electrónico más ya para que puedan confirmar y debajo aquí tengo opciones de formato ahora estoy en opciones de formato ¿correcto? luego tengo adjuntar archivo entonces yo puedo adjuntar archivo ¿no? ahí está por ejemplo ahí que les puedo enviar la verdad que no sé no tengo este por ahí manual de excel creo que tengo aquí avanzado puedo cargar esto por ahí encontraba ahí está se está cargando luego luego por aquí ya puedo ahí está ya aquí insertar enlace también puedo insertar un enlace por ejemplo aquí vamos a colocar de pero educa de pero educa copiar y también vamos a insertar donde estamos aquí estamos texto para mostrar pero educa y aquí va a ir url ya está aceptamos y luego también podemos insertar ¿no? ahí está mire cómo se está colocando ¿no? entonces la persona que va a ingresar aquí definitivamente hace clic y le va a llevar a la página de pero educa luego tenemos aquí cuando también podemos insertar de la misma forma todos estos emojis todos estos emojis tenemos por ejemplo ahí ¿no? o aquí delante de perú educa un dedito igual para que señale ¿listo? ahí colocamos ingresar allí ¿no? ingresar por ejemplo dale clic no sé ya insertar emojis ahí tenemos todas las opciones de emojis ya aquí también podemos buscar emojis listo luego podemos insertar archivos desde nuestro drive aquí está todavía desde mi unidad ¿correcto? aquí en un grupo San Marcos creo que tenía algunos creo que son libros sí aritmética ya cuando estaba en el sistema preuniversal a ver si se puede enviar por ejemplo aquí aritmética álgebra de esa forma insertamos ahí estamos insertando ¿no? luego ¿qué más? aquí tenemos cambiar el modo confidencial ¿no? en esa parte a ver ¿qué me dice? literatura pero es el sistema preuniversitario igual de San Marcos en esta parte observen por favor miren modo confidencial ¿para qué te sirve? ¿ya? a veces no es necesario que tú sepas con exactitud ¿correcto? ¿no? simplemente le das una ley dice los destinatarios no podrán reenviar copiar imprimir ni descargar este correo electrónico o sea por ejemplo cuando enviamos ¿no? eso es ya un poco más estricto ¿no? en las universidades por ejemplo ¿no? a veces cuando envían los links los alumnos copian y pueden mandar ¿no? a algunos talleres cuando los talleres definitivamente son de paga y todo lo demás hacen eso ¿no? entonces ahora ¿por cuánto tiempo los alumnos o las personas que vas a enviar no pueden copiar ¿correcto? además podemos nosotros configurar la caducidad de ese correo electrónico ¿no? ¿correcto? o cada mejor dicho la caducidad de ese correo electrónico para que sea de forma confidencial y además además nosotros podemos acceder con un correo sin correo electrónico o con contraseña para que puedan acceder a ese correo electrónico y esas son las funciones avanzadas ¿no? de Gmail entonces aquí simplemente tú seleccionas ¿no? seleccionas y luego contraseña y le pones guardar ¿por cuánto tiempo va a hacer eso? simplemente aquí nosotros vamos a cancelar la siguiente opción es la de insertar firma y justamente allí vamos a insertar facilitador y ahí aparece ¿no? todavía no se ha actualizado de esta forma el otro la otra firma ahorita vamos a actualizar ¿ya? en el otro ya me aparece en esta parte si quiero por ejemplo ya me aparece ¿ya? ahí está ya me aparece no sé todavía por qué no me aparece aquí seguramente cuando te va a llegar el correo electrónico se va a actualizarse ¿ya? y aquí también tienes más opciones pantalla completa como para la vista predeterminada nosotros podemos poner al momento de escribir de pantalla en este caso completo aquí etiquetas o sea cuando cuando enviamos un correo electrónico ¿no? nosotros podemos también etiquetar ¿no? a qué carpeta o a qué etiqueta va a corresponder texto sin formato podemos imprimir comprobar ortografía y comentarios sobre la redacción inteligente esas también son las opciones avanzadas y simplemente aquí lo que hacemos es enviar ¿no? entonces hay varias varias opciones para el envío de un correo electrónico listo ahora ahora sí por favor la última ya nos falta solo un detallito para terminar nos vamos a dirigir a la parte final regresamos el internet me está jugando también una mala pasada no está cargando mucho ya en esa parte si se puede editar el tamaño ¿por qué se puede editar? yo principalmente por cuestiones de estética correcto mira aquí por ejemplo esto puedes ponerle más grande ¿no? pero por cuestiones de estética no prefiero ¿no? porque mi nombre es pequeño en los medianos puede adaptarse también puedes poner grande pero como ves se va a verse uno grandote ¿no? yo prefiero por ahí ponerlo aquí no se puede editar tiene que poderse a ver en un momentito me compartes tu pantalla ya a ver qué es lo que pasa quiero terminar esto lo siguiente ahora sí yo ya también voy a necesitar que ustedes me envíen un correo electrónico ¿ya? ya ok listo bien respuestas automáticas ¿correcto? entonces en esta parte no sé si te ha pasado envías un correo electrónico y automáticamente te llega otro correo electrónico como respuesta entonces para ello aquí vamos a activar respuesta automática activada y nos va a aparecer aquí arriba lo siguiente al momento de activar respuesta automática nosotros podemos poner de cuándo a cuándo por ejemplo si te vas de vacaciones te recomiendo que puedas configurar esto por ejemplo te vas de vacaciones desde mañana que es 22 de enero hasta el 15 de febrero entonces ahí pones último día entonces en ese tiempo automáticamente se te envía un correo electrónico solito se va a enviar y también ahí dice ¿no? o sea en este caso se va a enviar a todos los que me envían o si no envía respuestas solo a mis contactos entonces si deseas que solo se envía tus contactos a él de selección ahora yo ya también les voy a pedir que me puedan escribir un correo ¿ya? pero un momentito ahorita voy a activar y no es mejor activo guardar cambios y ¿qué es lo que aparece? aquí arriba me dice configuración de respuesta automática ahora voy a enviarles punto com ya por favor correitos ahí envíenme dos o tres correos luego me confirma ya no este por favor no yo les yo les estoy pidiendo que me envíen un correo electrónico por eso le estoy facilitando mi correo ahora ¿ya? un correito a ft008 arroba gmail punto com a ver cerramos y vamos a abrirlo este es de otro lado se fue a otro lado ya ya todavía no me llega ni un mensajito ahí está ¿ya? a ver este Liliana esperas un ratito por ejemplo por ejemplo Liliana tiene su firma de forma personalizada mira Liliana su número de teléfono y ahí tiene este no sé si sea una cita parte de un puede ¿no? ¿no? ya una frase de José Mar entonces este correo automáticamente le tiene que llegar ¿sí? a Liliana a ver si me confirma Liliana te llega este correito a ver que cargue sí profesor ahorita lo hago ya me avisas por favor cuando llegue sí profesor Tredi sí gracias por su mensaje me comunicaré con usted lo antes posible a ver puede compartir su pantallita por favor ups se salió ya pero ahí como han visto le llegó el correo electrónico ¿no? entonces de esa forma cuando se vayan de vacaciones este año tal vez no se han ido muchos de vacaciones ¿ya? este nosotros estamos ahí cortándonos casi el cabello para limpiar las playitas así que las personas que viven cerca a las playas de Ventanilla este Ancón Santa Rosa en Lima colaboren con cabellos ya sí está terrible terrible las playas bueno ahora sí les voy a pedir este que por favor puedan llenar un formulario que les voy a enviar ¿ya? por favor sinceridad en este formulario así que en un momentito les voy a enviar aquí está un momentito un momentito ¿dónde estamos? la asistencia hay ese mismo formulario a ver un momentito por favor no se vayan no se vayan por favor si tienen alguna consulta igual vamos a absorber en unos minutitos a ver ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? aquí ya lo encontré ya ya voy a detener la grabación ¿dónde está?